¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Hoy analizaremos a otra persona que los neurofans han solicitado y pedido mucho. El análisis se trata del Dr. Hugo López-Gatell. Dr. Hugo López-Gatell es subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud en México. Es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología, según la página del Gobierno de México. Él es uno de los académicos probablemente más capacitados en México para el manejo de contingencias por epidemias. Por su especialidad y su cargo, ha estado expuesto a los medios de comunicación informando sobre el estatus de la pandemia que se está viviendo en México a la hora de hacer este video. Recientemente, el conductor de noticias, Javier Alatorre, llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. A pesar de que Javier Alatorre es un profesional, cuando da la noticia su neurolinguaje no le permite mentir. Fíjate cómo da un paso atrás cuando da la noticia. Hugo López-Gatell encabezó... En comunicación no verbal, cuando una persona da un paso atrás, cuando uno está haciendo una afirmación, es un indicio de rechazo, de retractarse de lo que va a decir o mentira. Es visible que Javier se retira de la nota y de la noticia que está dando en esos momentos. O bien, o no está de acuerdo, o se retracta de manera no verbal de lo que está diciendo. Solo le faltó cruzarse de brazos, como lo hizo Nixon cuando mintió. Pese a la descalificación, días después, López-Gatell le concede una entrevista a Javier Alatorre. Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General. Tuvimos esta tarde una conversación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La posición del sentado de Javier Alatorre es reveladora desde el principio. Esconde los tobillos bajo la silla, doblando las piernas y con las rodillas muy juntas. Esto es un indicio de timidez, reserva, falta de entendimiento, inseguridad, inquietud o amenaza. Cualquiera de ellas, no todas juntas, las manos tensas retrayendo los dedos y con unas hojas protegiendo su área genital, también son gestos asociados con la inseguridad y falta de confianza. Otro comportamiento no verbal que comunica su misión es el ligero encorvamiento de la postura de Javier, haciéndose visiblemente más pequeño y tratándose de desaparecer. La inclinación del torso pudiera revelar interés o bien un deseo de huida. El contacto visual es evasivo, mirando al suelo y con una sonrisita social que bien parece más un estiramiento de labios. Dado el contexto por lo que se da la entrevista y por este gesto, asumo que se está haciéndose sentir intimidado a Javier, quizá hasta avergonzado. Por otro lado, López-Gatell tiene una postura erguida, recargando su espalda totalmente en el respaldo, con las manos relajadas reposando en las piernas. Los tobillos, así como sus piernas, tienen una posición más bien abierta, el mentón en horizontal y haciendo un contacto visual intenso. Esta es una postura de poder, donde de manera no verbal comunica su liderazgo y dominio. Rápidamente, ambos comunican quién es quién dominante y quién es el sumiso. El rostro de Gatell luce tenso, no hay sonrisa social, más bien un gesto que pareciera neutral, pero muestra una ira contenida. No es para menos, ya que trataron de ridiculizarlo a nivel nacional y ahora buscan una entrevista. Cuando le pregunta a la torre a López-Gatell el por qué hay discrepancias, en las cifras el doctor en epidemiología contesta. ¿Por qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia. López-Gatell junta las manos en forma de pirámide. Este gesto comunica seguridad, liderazgo y compromiso de lo que se está diciendo. Luego, en cada dato usa ilustradores. Después de más de tres minutos de entrevista, las poses de los participantes se mantienen igual. López-Gatell comunicando liderazgo y jerarquía y por otro lado a la torre sumiso asintiendo con la cabeza todo lo que dice el doctor Hugo. Manteniendo la mirada esquiva y con un parpadeo acelerado que delata el nivel de ansiedad del presentador de noticias. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían cambiar esa condición? Considerando la automatización, la sana distancia, en fin, ¿podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Cuando pregunta si podrían abrir empresas no esenciales, hace un gesto de súplica con las manos, que a diferencia de la pirámide hecha por López-Gatell, es de petición. La petición no solo se juntan los dedos, sino las palmas de las manos. Habrá que recordar que el grupo Salinas, para el que trabaja a la torre, ha sido acusado de seguir exigiendo a sus trabajadores de asistir a sus centros de labores, pese a la contingencia. Cuando a la torre le pregunta por la salud económica del país, por esta contingencia sanitaria, Hugo tiene un lapsus de hostilidad, en ese momento apunta con el dedo acusador, señalándolo de manera no verbal de dar énfasis a esa cuestión y de tratarlo de desprestigiar. Aunque dura menos de un segundo el gesto es revelador, y que está causando cierta molestia en el subsecretario. En otro video, una entrevista que concedió el Dr. Hugo con John Ackerman para TV UNAM, el ánimo del cuñado de la actriz Ana Colchero, muestra un estado de ánimo muy diferente al mostrado con a la torre. Muestra una sonrisa auténtica, un rostro más relajado, aunque manteniendo el neurolenguaje de liderazgo, cuando se sienta erguido, recargado totalmente en la silla, en el respaldo, manos relajadas y apoyándose naturalmente en las piernas. Hablando sobre lo que se vivió en la emergencia económica de hace más de 10 años con la influencia, señala las complicaciones de intereses creados por precisamente intereses políticos y económicos, manejados por caprichos. Ackerman le pide que diga casos concretos mientras se toca los labios con el dedo índice. Este gesto en Ackerman está asociado con la autocensura. John Ackerman sabe algo, pero no lo quiere decir. Al tiempo que López-Gatell reacciona a la pregunta con un gesto de incomodidad, fíjate cómo justo en ese momento se acomoda en el sillón. Da como ejemplo... Un ejemplo concretísimo, pruebas rápidas, y por eso hoy lo digo con especial énfasis, no se utilicen pruebas rápidas. No sirven, es un desperdicio de dinero. Es un desperdicio de dinero, pero además pueden ser peligrosas. Cuando afirma que lo que dicen hoy con especial énfasis, su dedo índice apunta hacia abajo y lo mueve en repetidas ocasiones, con lo que comunica exactamente de manera no verbal lo que está en ese momento verbalizando, en una coherencia total. En aquellos años, y consultando con las máximas autoridades internacionales, afirma que se concluyó que las pruebas rápidas no se deberían usar para después afirmar. Pero entonces, ¿con Calderón fabricaron estas pruebas o qué pasó? No, pero aquí viene la situación. Los técnicos, durante varias semanas, en los distintos ámbitos, en el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, ahí están las minutas, quien quiere era buscarlas, las puede encontrar. Dijimos, no se usan las pruebas rápidas por esta argumentación técnica. Y de repente, oh sorpresa, teníamos una fuerte presión de los rangos políticos de ese gobierno de que, ¿por qué no usamos pruebas rápidas? ¿Por qué no usamos pruebas rápidas? Si otros países la utilizan. Y entonces, lo que resultó es que ya habían comprado las pruebas rápidas. Ah, mira. Miles, decenas, centenas de miles de pruebas rápidas. No me consta quién. Y lo mismo ocurrió con galones o toneladas de alcohol gel, lo mismo con cubrebocas, mascarillas y demás, lo mismo con ventiladores mecánicos y demás. Nuevamente, la coherencia y la armonía en el neurolenguaje del experto en epidemias hace gala. Los ilustradores, como afirma, para recibir presión son reveladores. Moviendo las manos de afuera hacia dentro de su torso, ejemplifica muy bien la presión que sentía en ese entonces. Después, cuando su mano derecha se refiere a los rangos políticos de aquel entonces, lo hace desde el tronco hacia afuera, dando distancia y excluyéndose de los políticos voraces a los que se está refiriendo. Denuncia mecanismos de presión para seguir haciendo negocios de la epidemia, como saturar el email con ofertas de insumos médicos, cuando no es el canal correcto. Así como hacer oleadas de información. Y me quiero referir a la primera plana del Reforma, hace dos sábados, que decía burocracia frena pruebas, crece virus. Eso no es casual. Eso está articulado. Hay una interacción entre esos proveedores y algunos medios intentando triangular la presión hacia el gobierno. Así es, exactamente. Cuando habla de las noticias falsas y el gran daño que hacen por desinformar, hace especial énfasis en la supuesta orden de esconder casos diagnosticados de como COVID-19 y que, según la nota, alteran el diagnóstico como neumonía atípica. Al respecto, manifiesta lo siguiente. Que empezó a identificar, supuestamente, brotes de neumonías atípicas. Así es. Bueno, eso fue la autoría directa del expresidente Calderón. Él solito se evidenció, empezó a tuitear y se colgó. Por la mañana, un conductor de noticias bastante conocido salió con un reportaje breve diciendo sin citar fuentes, sin especificar lugares, sin detallar hechos. Entonces, la línea narrativa era, nos dicen de Monterrey, así, que hay brotes de neumonías atípicas y que han recibido órdenes, no identifica al sujeto, digo, vaya nivel de ética periodística, que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, sino como neumonía atípica. A los pocos minutos, videos alarmistas de morgues de los hospitales, supuestamente México. De cuentas diferentes de redes. De redes, exacto. Luego viene un político prominente, expresidente de México, él solito da la cara y toma la misma cosa. Como si se hubiera acabado de enterarse. Como si se acabara de enterar, exactamente. Y luego tenían un hashtag, neumonía atípica, y en fin, lo empezaron a levantar, levantar, levantar. Yo más o menos me enteré a media mañana e hice un comentario en mi cuenta de Twitter sobre esto. Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, de buscar confundir a la audiencia, de querer manipular y siempre poner las condiciones al límite, lo cual me parece, y creo que una parte amplia de la sociedad lo identifica, un acto profundamente irresponsable. Así es. Cuando estamos viviendo un fenómeno como este. Y además hemos dicho que politizar un fenómeno como este atenta contra todos, inclusive ellos y ellas mismos que hacen estas campañas de desinformación. Nuevamente, totalmente cuanime el neurolenguaje del doctor. Conclusiones. El doctor Hugo López-Gatell ha mostrado un neurolenguaje excelso y ejemplo de coherencia y liderazgo. No detecté ninguna contradicción entre lo que dice y hace. Al contrario, su comunicación no verbal acompaña perfectamente cada palabra que emite. Muestra molestia de forma muy velada por lo dicho por Alatorre, pero fue muy puntual y atento en la entrevista con el presentador clon de Nicolás Maduro. Muestra satisfacción genuina por su papel en esta crisis y orgulloso de ser considerado por su especialización académica y trayectoria científica para esta gran responsabilidad. Gran congruencia también es quien se encargue de difundir el cuidado de la salud en México. Gracias al neurolenguaje mostrado por el doctor Hugo López-Gatell, muchas personas hasta guapo lo ven. También por el enorme carisma que le da el dominio de su comunicación no verbal. No duden que en un futuro, no muy lejano, sea postulado para algún cargo político por el liderazgo y protagonismo que ha tenido en esta pandemia. Por último, si algún hater dice que me pagaron, por favor dígame que ponganme en los comentarios de cuánto estamos hablando y dónde hay que recoger el cheque, porque ahorita no he visto ni un solo peso de todo eso que dicen que me pagan, por decir una cosa o por otra. Esta es mi opinión. Si alguien opina que su neurolenguaje comunica otra cosa, por favor póngale aquí en los comentarios el significado, pero también pongan al menos un autor reconocido que avale lo que están ustedes diciendo. De lo contrario, van a ser puras ocurrencias. Neurotip. Si eres orador, mentor, conferencista, empresario, emprendedor, donde tienes algo que decir a las personas, aprende y practica los gestos del lenguaje corporal que comunican autoridad y liderazgo para que tu mensaje tenga el mayor poder e influencia. Influencia, no influencia. Y si has percibido como alguien que no solo hay que escuchar, sino que hay que seguir sus recomendaciones. Aumenta tu carisma e influencia con tu neurolenguaje para que seas percibido como una persona con el liderazgo y autoridad que hay que escuchar. Si te gustó este video, ya sabes, hay que darle me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos que también se llenen de este conocimiento y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta también el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales de este caso. ¿Qué opinas del Neurotip y de las conclusiones? Sugiéreme algún otro video en específico que te gustaría que analizáramos, ya sea aquí o también lo sugieres en mis redes sociales porque también tengo Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok. Yo soy César Ceballos, te mando un gran abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, López-Gatell ha demostrado no solo actuar ecuánimamente bajo presión, como cuando le reclaman comer en la calle y llevar a su hijo. Doctor, usted no cree haber violado, incumplido el protocolo el sábado anterior cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional y quería enfocar a un funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es a ganas de querer distraer la atención. Como cuando te canta alegremente las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Como cuando le hacen preguntas pendejas. También presenta un excelente humor y capacidad de síntesis, como cuando explica cómo se transmite el COVID. Ya está, es experto en TikToks. No, 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 no